Suena Reki, que bueno está Vas a pateando, vas suscribiéndose Me voy a subir este momento en el camión para ver Cómo quedaría como Como camionero Miren mis queridos amigos, aquí está el motor Como ustedes están divisando, están mirando y están observando Así que están negociando ahorita este momento Y ya, carito Vamos a ver si éxitos que hay Ajalí, ajalí, a la ve A la ve, a la ve, a la ve, a la ve, a la ve ¿Le gustan las mujeres, los maridos o qué le gusta a usted? Mujer ¡Mujer le gusta! Una vez más ya estoy aquí, ya llegué Ya me encuentro en la feria de carros de Guamaní A pedido de todos ustedes vamos a hacer la serie de Está medio un poco triste pero no importa Lo importante es estar aquí para darles a conocer a cada uno de ustedes amigos Que me han pedido saber los precios de los camiones Después estaremos también en los precios de los autos Para todos ustedes este video dedicado desde el sur de Quito Desde Guamaní Acompáñame a esta nueva aventura desde el sector de Guamaní El modelo de este carro ¿Cuál es? Este es modelo 2010 ¿2010 qué marca? Es marca Hino GH Vamos a seguir mirando ¿Cuántas toneladas? Este es 13 toneladas 13 toneladas ¿Cuántos quintales serían las 13 toneladas? 300 quintales 300 quintales 300 quintales Miren 3 carros 4 carros Miren El propietario de 4 4 carros 4 camiones ¿Cierto? Miren Y vamos por el segundo camión 2010 Si ustedes quieren camiones Vengan a la feria de Guamaní Que aquí van a encontrar Bueno, bonito y barato Y además con buena atención Como ustedes acaban de ver Los señores que nos atienden Súper, súper, súper chévere Como dicen Súper bacano Dice el costeño ahí Vamos ahora sí mi querido amigo Este La marca y el modelo por favor Es marca FC Año 2005 Es 7 toneladas Y la carrocería ¿De dónde viene? Este es cajón Es posteño Con posteño Cuesta más Miren Este es el cajón De la mana Como acaba de decir Es un poco más caro Porque es más bueno Vamos con el otro carito más El tercer carro En donde estamos mirando Este tipo de carro ¿Cuál es? Este es un FB Igual es 7 toneladas Ya este es un FB Pero Esa es la marca Hino Hino mismo Hino Marca Hino FB Ok 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 ¿El precio? Está 22 mil 22 mil dólares Miren No es tan caro ¿Qué tipo de carrito Es este al que estamos mirando Este momento? NPR NPR 2016 Cilindraje 5 mil 900 ¿Y el precio? 27 y medio 27 y medio Miren mis queridos amigos Aquí está el motor Como ustedes están divisando Están mirando Y están observando Así es Los modelos de los camiones Y aquí estamos mirando Miren Levantado Para que puedan ver A las personas Que desean comprar Así es que Están negociando ahorita Este momento Y ya Carito Vamos a ver Éxitos que Que vendan Que vendan Eso es lo más importante Ahí escuchan ustedes El sonido también Del carro Bueno las personas Están interesadas En comprar el camioncito Y bueno Pues esperemos que Que les vaya súper bien El día a día Vamos a seguir Enfocando A seguir Dándoles a conocer Pequeños Grandes ¿Qué tal amiguito? ¿Cómo está usted? ¿Qué modelito De camiones? 2009 2009 ¿Y el precio? 14.800 14.800 Para Capacidad ¿Para cuántos Quítales? 50 quintales 50 quintales Miren mis queridos amigos Ahí está 3 carros más Con otro tipo De carrocería Ahora si nos encontramos Ya con el Socio propietario De ¿Cuántos carros Tiene usted? 1, 2, 3 Si escucharon No escuché bien yo 3 no más Miren Yo no tengo Ni un remolque Ni de plástico Ni de cartón Ni de cartón Peor de madera Miren Bueno El carro que estamos mirando ahorita ¿Qué marca es? Es un Chevrolet Un LR Capacidad para 2.8 ¿Cuántos quintales sería? Para 50 50 quintales Ajá ¿Y el precio? En 18.500 18.500 Miren Acaban de escuchar a nuestro amigo ¿Y la carrocería de dónde viene? ¿De dónde está la carrocería? Esa es La placa es de Ibarra Y carrocería Aquí está la placa Placa de Ibarra ¿De dónde las personas más aprecian los carros? ¿De qué parte? La placa Pichincha ¿Por qué será? Porque es capital Por eso más cotizado Y un poco más comercial Ya Sube Sube un poco más el costo Sí, un poquito más el precio sube Y es mucho mejor Es comprar Que sea Las placas de Pichincha Entonces es más Es más cotizado Más recomendable Más recomendable Porque son pasado Ya escucharon ustedes Mis queridos amigos Los torritos Miren Ya está Los compradores Ya miran del carrito Venga acá Hay otro Este es el más nuevo Vamos por el más nuevo Aquí Este es el 2020 Este es 2020 Y la marca es Chevrolet Mimo Chevrolet Mimo Esta es la serie ¿No es cierto? Sí, esta es la nueva serie Que salió recién el año 2020 En adelante Con euros Con razón Que se le ve diferente ¿No es cierto? Y este La capacidad también igual 2.8 2.8 ¿Cuánto quita usted? Para 50 ¿No carga 70? No, hasta 60 se lo da Pero 50 se lo mantiene bien El camión Hay muchos propietarios Que tienen Dos, tres, cuatro camiones Bueno, pues son gente De palo fuerte Como digo De la gran madera Y escuchan que Que tienen carros Semi nuevos Otros nuevos Usted es la dueña Del carrito ¿Qué modelito es? 2005 ¿Cuánto está pidiendo? 11 ¿Y el tonelaje? Tres ¿Sería para cuántos quintales Más o menos? 50 60 50 60 quintales Miren Eso se llama Buena ¿Qué tal para el volante usted? ¿Maneja bien? Sí ¿No le ha pasado nada? Ya ve Preferible manejar usted Antes que el marido ¿No es cierto? Porque el marido Se emborracha Le bota a la esquina Y usted maneja Felicitaciones señora Miren Así Ejemplo de mujer Trabajadora Valiente No le tiene miedo Al volante Pero ahora la palanca La palanca Le coge De una Dos Y tres Adentro Se ha dicho Y vamos dándole ¿Sí o no? Eso ¿No ven? Esa señora Así que Demostró ahí Sus habilidades Aquí vamos A ver Otro camioncito Más que estamos aquí Dándoles a conocer Sí Ahí se nota Pues el peso pesado Miren Mucha manjería En el tiempo de pandemia Dicen que los camioneros Sí se engordan ¿Usted cree que es verdad? Normal ¿Por qué será? Pasas sentado ¿Por qué pasas solo sentado? Y nada de parado ya Ya está dormido ya No ¿No ve? Siempre firmes Ahí está Firmes Oiga Pero no será que usted se engorda Por otra cosa ¿Por qué no? ¿Tiene otra casa? ¿Cómo dos veces? Más comida ¿No es cierto? Pues sí Ahí está Miren Porque los choferes Siempre tienen esa mala fama Dicen Moseros ¿Eso es lo que dicen? Es falso Defiéndase Defiéndase Eso es mentira ¿Qué diría usted A los choferes Moseros? No, no, no No hay choferes No hay choferes Moseros Entonces ¿Cuáles son los moceros? No puedo desprestigiar El gremio Ahí está Mira aquí vamos a ver ¿Cree usted que será cierto amiguito? No creo Cada vez que vengo acá a la feria de carros de Guamaní Me paso gozando Me paso riendo Hago amigos No paso estresado Recomendado Vengan a la feria de carros A comprar Hay buenos carros Como ustedes acaban de ver De todo precio De todo color De todo porte De todo cilindraje ¿Qué tipo de carito es el que tiene usted? Es un Inno FF ¿Un Inno? FF ¿Capacidad de ¿Para cuántas toneladas? Para 12 toneladas Son Doscientas Doscientos Doscientos sesenta Doscientos setenta quintales ¿Y qué precio tiene? El carro cuesta Veinticinco mil dólares Vamos Miren aquí estamos Con tres choferes Este es el principal ¿No es cierto? ¿Sí o no? ¿Futuro chofer? La recomendación Para los choferes ¿Cuál sería? Que tengan cuidado Pero no llores No llores hijo No llores chico A ver, a ver Ahora sí ¿Tu nombre? Mateo Ya ¿Cuántos años tienes? Catorce Catorce añitos ¿Te gusta? ¿Te gustaría ser tú también Conductor de camiones? Sí ¿Qué recomendarías A los jóvenes Como tú? Que no anden en malos pasos Y que sigan un buen camino Y que estudien Que un lápiz Pesa menos que una pala Qué bueno Escucharon Caramba Esa es una voz de reflexión A ver amiguito Su nombre por favor Franklin ¿Y usted ¿Qué nos contaría? ¿Qué nos podría decir Acerca de los choferes? Que ser responsables Al momento de conducir No consumir alcohol ¿Su nombre por favor? Darvala ¿Qué nos podría decir Acerca de la juventud De la juventud de ahora? De la juventud de ahora Bueno Chuta La recomendación Es que se pongan Estudiar Más estudio Menos alcohol Menos droga Que no se dediquen Al alcohol Ni a la droga De los jóvenes ¿Cómo está amigo? Buenas tardes Buenos días Buenas noches En cualquier parte del mundo Que se encuentre usted Todo bien Todo bien hermano Y esperando Un saludo para todos Y que tengan un buen día ¿Qué tipo de carro Está vendiendo usted Y qué desierto Es que es youtuber A ver Cuénteme No, no Esa de youtuber Es todo el mundo Porque todo el mundo Quiere un like Ok Bueno pues Ya sabe Y esos carros Estamos vendiendo hoy en día Ojalá Esperemos que salga uno Ya Vamos a ver ¿Qué tal ha estado La feria el día de hoy? No hay gente No hay ni el sol ¿Por qué cree que será? Porque hay puro Maricas No oiga Pero no digan Así Pues miren Los señores Son bien machos ¿Qué pasó? Usted está ofendiendo Está ofendiendo El gremio De los De los choferes Bueno ¿Qué es y qué modelo? Este es un carro Chevrolet El FDR Vale 34 mil Negociable Aquí está Un carro fantasma Que se mueve solo ¿Cuál es fantasma? ¿El señor que maneja O el carro? ¿O el señor que está Sentado sobre las llantas? El Tribola Soy yo El Tribola Maraví Él está de Él es señor De tres bolas Eso Caramba Primera vez que escucho Que tiene tres bolas Dos adelante Y uno atrás No, no Aquí Tiene tres bolas No le creo Serio Sáquenle para ver Sáquenle para ver Ahí Ahí está Miren señores Miren Tres bolas Le va a sacar Ahí está Tres bolas Ah, caramba Ahalí, ahalí, ahalí Alárabe Ahalábe Árabe 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 Ecuatoriano Vamos a presentar Unos dos árabes Que vienen desde Uno de Machache Otro viene de Rivamba Vamos a ver Hablando en arábarí Araarí Ustedes de qué parte Viene de qué parte Ustedes árabe ¿De dónde es? De la Tacunga De la Tacunga ¿A usted le gustan las mujeres ¿Los mujeres o los hombres? Mujeres ¿Los gustan las mujeres? ¿Los ecuatorianas? Dicen que todos van a cantar pero con los árabes ¿A usted le gustan las mujeres, los maridos? ¿O que le gusta a usted? Mujeres ¿Quieres una foto nomás? No, usted tranquilo, usted solamente ahí ponga la buena cara nada más ahí Póngase bien guapo verá que ahí va a salir eso ahí, exactamente con la gorda de del comandante ya nos encontramos con los propietarios de los camiones las personas que tienen mucho money y los que pasan todo el tiempo en las carreteras no sé por qué los camioneros tienen, ustedes ven bastante gorditos con barriga llena, como dicen, corazón contento ¿Será porque tienen la mala fama de ser moceros de que tienen otras mujeres en otras provincias? pero le vamos a preguntar acá la voz de la experiencia a ver, ¿cómo es su nombre por favor? Héctor Mejía ¿Héctor Mejía? ¿Usted es camionero? Claro Bueno, ¿por qué esa mala fama de los camioneros que son moceros que tienen maridos, tienen mujeres? Bueno, ¿usted dirá por qué razón les catalogan así? Porque uno es muy amable ¿Usted es amable tanto con los hombres como con las mujeres? No, no, solo las mujeres Solo las mujeres ¿Usted quita maridos o quita mujeres? Quita mujeres Quita mujeres Quita mujeres ¡Venga! Miren, él lo dijo quita mujeres quita mujeres así es que Bueno, a ver coméntenos acerca de los camiones ¿Qué tal? ¿Cómo está la feria? ¿Qué tipo de carro tiene usted? Bueno, surtido Surtido ¿Pero qué es lo que más le gusta? ¿El camión, la camioneta, el auto? Los camiones Los camiones Bueno ¿Qué nos podría decir para todos los camioneros? Ese mensaje para todos ellos para que conduzcan y lo hagan muy bien Lo que pasa es que siempre y cuando tienen que conducir primeramente encomendados en Dios Seguramente segundo haciendo de respetar las señales de tránsito porque en casa no se esperan Usted tiene mujer, ¿no es cierto? Claro Mándale un besito Mi hija, mi amor yo soy solo para ti diga Ya, mi hija, mi amor yo soy solo para ti espérame en casa ¿Escucharon? Es único solamente fiel a usted dice señora así es que no se preocupe el señor usted le tiene bien gordita no se preocupe no es de la segunda la comida es suya solo para mí jajajaja ahorita pues me he pasado gozando riendo divertido qué lindo qué lindo muchas gracias a cada uno de ustedes amigos y amigas de Guamaní en especial de los señores comerciantes que hemos pasado riendo una mañana muy contento que nos estamos mirando en otro video más no olvides de suscribirte dar un like y activar la campanita